Serio, tú eres tremendo perro, falta de respeto mi hermano, tú eres tremendo perro, falta de respeto, ahora mismo acabas de demostrarle al mundo que usted está del lado del opresor, brother, tú lo que mereces es vivir como un cubano para que se te quite la tontería esa, tú sabes lo que tú mereces, no tener zapato que ponerte, no tener leche para darle a tus hijos, cabrón, vives como un millonario ahí en el Vaticano, tú lo que mereces es coger un P9 a las 3 de la tarde para ir a la universidad sin nada en la barriga, cabrón. O ser una madre cubana con un hijo preso por pensar diferente, con 10 años metido por la cabeza, descarado, tú lo que mereces es pasar hambre de verdad, papa ni papa. Y también lo confieso, con Raúl Castro tengo una relación humana. Eso es lo contrario al pueblo cubano, porque ese es el hombre que lo está oprimiendo. Cuba es un símbolo, Cuba. Tiene una historia grande. El símbolo que representa a Cuba es el de la miseria, el de la pobreza, el de la intolerancia, el de la represión, el de presos por pensar diferente, el de asesinados por pensar diferente, el de una emigración de las más tristes del mundo, porque tenemos fronteras naturales y ver a la gente por 60 años haciendo lanchas, preparando botes, que se va lo mismo en un pedazo de madera que en la rueda de un tractor que... Dios mío, ese es el símbolo que es Cuba, Aceres, Aceres, tú eres tremendo perro, falta de respeto, mi hermano. Tú eres tremendo perro, falta de respeto. Ahora mismo acabas de demostrarle al mundo que usted está del lado del opresor, brother. Y usted supuestamente es la representación de Dios en la tierra. Tú eres la representación de la vergüenza. Tú eres un símbolo igual que el símbolo que es Cuba. Símbolo de odio, símbolo de todo lo malo que pueda haber. Coño, tú dices que tú estás del lado del pueblo cubano. Tú no has visto que este año han entrado 300.000 cubanos a los Estados Unidos, Aceres. Un país que no se puede ni salir de ahí, que es una isla cárcel. Y así todos han llegado 300.000 a los Estados Unidos, que han recorrido un continente entero, Aceres, muriéndose por el camino una pila de cubanos, Aceres. Tú eres un falta de respeto. Tú eres un descarado, Aceres. No, mal que sí. Usted no merece ningún respeto ni como santo pontífice, ni un carajo. Usted se está burlando del pueblo cubano. Se está burlando de la libertad, brother. Usted se está burlando de la libertad del mundo. Usted se está burlando de la fe católica, de los católicos, de la Biblia, de lo que representa Dios de verdad. Usted es la burla de todo eso. Usted es un demonio puesto en el Vaticano. Usted no es otra cosa. Olvídate de eso. Usted es el símbolo del nuevo orden mundial. Usted es el símbolo de la destrucción. Usted es una vergüenza, Francisco. No mereces ni llamarte Francisco. No mereces nada, brother. Descarado. Tú sabes lo que tú mereces, vivir en Cuba como un cubano y pasar tremendo trabajo, tremendo calor, tremenda hambre. Y que cuando digas lo que piensas, si es diferente a lo que viene a la dictadura, te metan preso. Tú lo que mereces es vivir como un cubano para que se te quite la tontería esa. Tú sabes lo que tú mereces, no tener zapato que ponerte, no tener leche para darle a tus hijos, cabrón. Vives como un millonario ahí en el Vaticano, hijo de puta. Tú lo que mereces es coger un P9 a las 3 de la tarde para ir a la universidad sin nada en la barriga, cabrón. O ser una madre cubana con un hijo preso por pensar diferente, con 10 años metido por la cabeza, descarado. Tú lo que mereces es pasar hambre de verdad. Papa ni papa. Tú lo que eres es un doble moral. Una persona que es tan escuchada como tú para que venga a dar el mensaje ese. Usted es el hombre que está en contra de la libertad, loco. Estás en contra de la libertad. Y lo has hecho poniendo como símbolo a la dictadura cubana. Tú ahora mismo eres enemigo de la libertad. Eres enemigo de todos los que sufrimos en la separación familiar. Eres enemigo de todo lo que sufrimos en la muerte dentro de Cuba. Los asesinatos de una dictadura de más de 60 años que ha sumido en la pobreza a ese pueblo cubano, coño. Eso es lo que es usted. Usted es el símbolo del odio de verdad. Es que no, siento asco por él, la verdad. Siento mucho asco por él. Porque, coño, está cogiendo a mi pueblo, al dolor de mi pueblo, lo está cogiendo para su historia comunista.